...de trabajo de la Orquesta Internacionales Selección Amigos del Perú, ¡eso! La Orquesta Internacionales Selección Amigos del Perú La Orquesta Internacionales Selección Amigos del Perú La Orquesta Internacionales Selección Amigos del Perú El bonito tema, Guachipapá Y la composición, de Cricencio Marcos Lavado ¡Pachascucho tiene lo suyo! ¡Eso! La Orquesta Internacionales Selección Amigos del Perú 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 La Orquesta Internacionales Selección Amigos del Perú